Hola que tal amigos como estan? Hoy voy a contestar la pregunta de mi amigo Jose Ventura El me pregunta, la pregunta el dice Como puedo vender productos para mascota en tiempo de COVID? Bueno en esta época Yo le había comentado La forma rápida que nosotros tenemos actualmente para hacerlo Si tu estas en un lugar donde no conoces a personas Donde no tienes amigos O incluso en una ciudad y quieres llegar a otras personas La forma más rápida es que tu puedes hacer en Marketplace Marketplace te permite subir de forma gratuita Los productos que tu quieras Si no necesitas, yo lo digo por experiencia Lo único que necesitas es tomar el producto Con fondo blanco posiblemente Lo puedes hacer con una cartulina Una cartulina grande La pones en esta forma Hablamos, puedes hacerla en una pared, en una silla Tomas el fondo blanco y la subes Hay programas que te permiten editar la foto En otro video les voy a explicar Como puedes hacerlo para que quede el fondo blanco Y lo puedas editar Pero si no tienes todo Si no puedes hacerlo Por diferentes razones Toma la foto Y sube la Marketplace Así Y ya Puedes subir Por ejemplo si tienes un producto Hablemos, hay productos que son como huesitos O De alimento Toma unas 5 o 6 fotos De diferentes ángulos Y sube la Marketplace Pone una descripción Ahora si Marketplace no te deja Es porque estás infringiendo alguna de las políticas Que ellos tienen Referente Bueno tienes que tener mucho cuidado Con lo que tu escribes El título por ejemplo El precio Un detalle Y es muy importante Que cada vez que tu subas un producto A Marketplace Pongas información detallada Por ejemplo Un título Una descripción Un precio Donde te pueden localizar Y como estas en Facebook Y aquí viene el segundo punto importante Necesitas tener un catálogo De productos Necesitas tener un lugar Donde se puedan ver los productos Que tu tienes Y una de las formas es Facebook Un Fanpage Puedes hacerlo Crear tu página en Facebook Subes fotos Subes descripción Necesitas subir muchas fotos Para que las personas Cuando ingresen a tu Fanpage La puedan ver ahora Es verdad que actualmente Para que te vean en Facebook Tienes que pagar publicidad Pero Si tu Por ejemplo Enganchas Desde Marketplace Y quieren conocer mas O conversan Y te dicen Y tienen mas fotos Tienen mas productos Les pasas el link De la página en Facebook Y entonces allí Te sirve como una Como un catálogo Asimismo también Instagram Instagram te sirve Aunque no tengas seguidores Pero te sirve como Como un catálogo Porque puedes subir muchas fotos Subes información Descripción Y las personas Luego les pasas el link Y puedes ingresar a ver Ese es el objetivo Ahora que si tu puedes Pagar publicidad Es muchísimo mejor Funciona la publicidad Pagada en Facebook Segmentación por ejemplo En Facebook Te permite segmentar Por edad Por género Por sexo Por lugar Puedes pagar desde Un dólar Dos, tres, cuatro, cinco Los que tu quieras Se recomienda que tu Conozcas cuando empiezas Desde cero Como es el mercado Ahora tienes que saber Obviamente también Como segmentar Y bueno Estas son razones Son puntos importantes Que tu los puedes hacer Y obviamente Tener configurado tu Whatsapp Por aquí les voy a dejar Un link De como lo hice Hace algunos días Bueno Algún tiempo hice Un reto real Como puedes vender En Marketplace Como Incluso Tener un catálogo En Facebook En Whatsapp Puedes utilizar Whatsapp Business Para tener tu catálogo En Whatsapp Business Y te va a quedar De una forma Profesional Y más rápido Te facilita Contestar preguntas Incluso Enviarle fotos De los catálogos De forma directa ¿De que otra forma Tu puedes hacer? Bueno Esto es hablando De la parte online Ahora ¿Qué pasa si tu no estás En un lugar O bueno O aparte de esto Quieres hacer algo más? Bueno Lo que tu puedes hacer También Pues si Es Otra estrategia Es a través De los grupos En Facebook Por ejemplo ¿Cómo funciona esto? Tu te vinculas A un grupo Puedes buscar Por ejemplo Actualmente Hay muchos grupos Mercado Libre O LX Si estas En la ciudad Que tu estés Hay grupos De venta Lo que tu puedes hacer Es en el buscador Pones Por ejemplo Ventas Quito Ventas Colombia Ventas Ecuador Ventas México Donde tu estés Ventas Perú Buscas de tu ciudad El objetivo Es que tu te vincules A grupos De tu ciudad De tu país Te vincules Y que pasa con eso Cuando tu te vinculas A los grupos Te puedes vincular A 5 o 10 grupos Lo que tu haces es Subes información Subes tus productos Los compartes Y de allí Vas a traer personas Ahora La idea también es De que tu puedas Por ejemplo Subir En diferentes grupos Contestar Comentar Y es mucho mejor Si tu tienes un Facebook Parecido al nombre De tu empresa De tu marca Esto también tiene que ver Con marca personal Pues es mucho mejor Cuando tu tienes Algo Se vea más corporativo Tu negocio Digamos que es pequeño Está bien No importa que sea pequeño Tienes 20 productos O 10 productos Pero ya estás en el negocio Pero puedes crearte Un logo De forma gratis En Canva Por ejemplo Puedes crear tu marca Personal Tus colores Tu nombre Todo esto Pues no te cuesta Más que tener el internet El tiempo Un computador Si no sabes Pues bueno Déjenme en los comentarios Y les enseño Cómo hacerlo Creo que si tengo videos Les voy a dejar en la descripción Cómo tú puedes crear Tu marca personal Así que Es muy importante Tu marca personal Viene siendo de forma rápida Tener tu logotipo Tener tu eslogan Color Y manejarte de esa forma Por ejemplo Si creas un Facebook Con tu nombre de empresa Pues va a ser mucho mejor Cada vez que puedes interactuar Interactuar Compartes Comentas Y las personas van a conocer Esa es la estrategia Compartir en los diferentes grupos ¿Para qué? Cuando ellos tengan el interés ¿A dónde van a ir? A tu fanpage Por eso es importante Tener el catálogo En fanpage O te escriben Y luego les pides el Whatsapp O les pasas el link También puedes tener Por ejemplo Links personalizados Link personalizado de Whatsapp Para que no estén guardando el número Si no lo escriben De forma directa O sea Le dan un click Y te lleva directamente Al Whatsapp Todo eso también Esos videos también Están en mi canal Pueden ingresar Y ver Los videos Así que entonces Tengo la estrategia Vender en Marketplace Ya te expliqué Cómo puedes Ah Otra Otra algo que se me pasaba Se me pasaba por alto En Marketplace Es muy importante Que no suba solamente Una vez No Puedes subirlo Cuatro o cinco veces El mismo producto Diferentes fotos Pero el mismo producto Con diferentes títulos Esa es una estrategia Que te funciona Por ejemplo Puedes poner productos Para perros Fotos Otra publicación Pones alimentos Para perros Fotos Otra publicación Puedes poner Accesorios O consintiendo O comida O food O sea Tienes que buscar Publicar cuatro o cinco veces Y eso te va a permitir A ti Tener más opciones Porque posiblemente Una publicación no llega Pero si llega otra Lo digo por experiencia Yo había realizado Esa prueba Para hacer videos Justamente para mostrarles Incluso en alguna ocasión Hice algo muy profesional Y no pegó Lo más Así Lo directo Gusto más Y eso funciona En Marketplace Así que tienes que probarlo Esa es una estrategia Que te acabo de pasar Bueno entonces Tenemos Marketplace Tenemos el Fanpage Tenemos Publicar en los grupos Y ahora si queremos Hacerlo de forma personal Pues si también Lo puedes hacer Salir a las calles Como estrategia Por ejemplo Los parques Si hay parques Cerca de ti O por ejemplo Si puedes en las casas O a alguien Le ves que tienes Un perrito Ofrécele de forma directa Te sugiero que tengas Una volante O una tarjeta Y con la información De tu Fanpage Como te puede encontrar El Whatsapp Y de esa forma pues La idea es que Tu obtengas El número de teléfono O ellos te escriben Para que tu les envies Fotos de tus productos Por eso es muy importante Que tengas fotos Y Información O sea Preparada Si tienes todo ya En tu Facebook O en tu Instagram Luego les pasan los links Ellos van a ingresar Van a ver Y pueden Pues conocer Algo también importante En Instagram Es que funciona Pues Tu tienes que La estrategia por ejemplo Es que tu subes una foto Y tienes que utilizar Los hashtag Puedes utilizar Por ejemplo Mascotas Animales Comida Comida para perritos Huesitos para perritos Bueno Hay una infinidad Que puedes utilizar Eso te permite Llegar a otros Y otra Es comentar Si tu ves por ejemplo Que hay personas Que tienen fotos De perritos O hay personas Que utilizan Tiene que ver algo Con los perritos Con comida Comenta Etiqueta Déjale un like Un corazoncito Ponle que bonito Chévere No se algo Y eso genera Te hace ver Te pone en el radar Estas son estrategias Que funcionan Así que Deseo que las apliques Y que le saques El máximo provecho Recuerda que si te gusta El emprendimiento Las ventas Y el desarrollo personal Te invito para que te suscribas A mi canal Por aquí en la campanita Activa la opción Todos Para que siempre Youtube te recuerde Los videos que subo Chau chau